Bueno, estamos acá de vuelta, yo te recomiendo, entra a la página de Simia, fíjate todos los deportistas, todas las personas que también se acercan a la suplementación, porque no es sacar la comida para suplementar, no, es acompañar la nutrición, la comida, con también la parte que vos tenés, si tenés entrenamiento, poco entrenamiento, mucho entrenamiento, todo eso. Así que te lo recomiendo porque es todo un acompañamiento, hay que tener disciplina para comer, hay que tener disciplina para tener después la rigurosidad para tomar los suplementos, yo me los dejo ahí a la mano de la orden del día porque si no después me pasa, se me pasa y no quiero. Vamos a agarrar los discos, vamos a trabajar, vamos a trabajar el aductor sentadito, poné de dos franelas al piso, vamos música maestro, yo me imagino que me estarás mandando mensaje porque algún regalo te querés llevar. ¿Cuál es lo más sugestivo? ¿Qué es lo que harías un día como hoy? Mi pueblo ya está de fiesta, vamos, uno, vamos a abrir. No, 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 no. Esto me gusta, me gusta eso, ¿eh? No, no. Bueno, este es un zumbero, pero obviamente no es de San Juan porque ese está hermoso. Ahí va. Abro. Trabajamos el aductor, la cadera, la caderilla. ¿Sí? ¿Tenemos una ganadora ya? Mirá vos. ¡Ajá! Ahora circular, mirá. Círculo. Círculo. Animate, trabajá desde la silla sin apoyar la espalda en el fondo. Ahí va. ¿Sí? Y lo tenés que hacer amplio. Amplio. Dejá de robarme, Miguel. Andate para allá. Mirá, nano, llévatelo al venezolano porque me está robando las cosas a mí. ¿Quiere ver si le he dado poco o mucho? Bueno. Cambio, ¿estás rico? Bueno. A ver. Vamos a ver el ganador. A ver. Hola, Karina. Hoy está para la trampa. ¡Uh! ¿Para la trampa? Soy Edith, de Capital 778. Eso me gustó. Eso es una mina, una mina con actitud, Edith. Edith, te tenías que llamar como mi mamá. ¿Qué me gustó? Hoy es un día para trampa. Me gusta la sinceridad. Esa es la ganadora de hoy. Edith, tenés que venir mañana, de 8 y media a 10 y media, y te vas a llevar un regalo de parte mía por ser la tramposa número uno. En un día como otro. Ahí. Muy bien. Felicitaciones de Capital, Edith. 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 ¿Qué vas a hacer, Edith? Tenés cuidado. Ojo, pero mañana venís y me contás cómo te fue la trampa. ¿Sí? Así que más vale, Edith, que vengas mañana. Te espero por acá. Qué linda, es verdad. Qué linda. ¿Quién no habrá hecho una trampita por ahí? Ay, ya voy a empezar. Ay, ay, mi amor. No. ¿Y ese bebé? Buen día, soy Mariela de Pozito. Él es mi sobrino y se llama León. Tiene 21 días y la verdad que se portó como un león, ya que estuvo internado y superó todo tan chiquito. Ayer le dieron el alta. Mirá, le vamos a dar un regalo a León. Vos que sos la tía, le vamos a dar por la superación, por él haber salido, por haber sido tan fuerte, por ser un león, le vamos a dar a su tía de Pozito para que León tenga su obsequio. Le vamos a regalar algo, ¿sí? De jirafa, de José Jirafa. Así que prepará, prepará a León porque va a tener un regalito ya que superó algo tan difícil. Nuestro primer león. Mañana venilo a buscar. Mañana, de 8 y media a 10 y media. Vamos a un lado y acompañamos con los brazos. Ahí va. Vamos a gozar. Vamos a gozar. Cambio. Qué lindo. Mirá, hoy ganó la que quiere ir de trampa y a León que superó un trance difícil de 21 días. Ahí lo tenés a León. Precioso, mi vida. Me voy a parar. Fíjate. Ahí va. Abro. En esta semiflexión, arrastras el trapo, la gamusa o el platito plástico. Ahí. Qué linda es esta música cubana, por Dios. Me encanta. Todo lo que sea centroamericano. Son unos... La música es tan bonita, tan particular. Y aparte, vos llegás a esos países y hasta los nenes más chiquitos lo bailan y lo cantan. Y hasta tocan instrumentos. Ahí va. Me voy a quedar de un lado. Mirá. Y voy a quedarme. Ahí. A un lado. Sí. Agua bendita. Si llueve, te vas afuera. Sí. Un, dos, tres. Tres gotas de agua bendita necesitamos. Y se te acaba la vida. Sí. Ahí. Lateral. Y un saludo enorme para el Cruz Sol de Mayo. Hola, Cari. Me encanta tu programa. El día está para pasteles de carne. Pasteles de carne. Si estas cucharitas y sopa y pillas. Noe, 4, 20. Noe, me encantó esa propuesta. Empezando por los pastelitos de carne. ¿Sí? Eso me gustaron. Después, el cucharita. Que sea cucharita, no cucharón. Cucharita. Y después, las sopa y pillas de la tarde. Qué rica. Esa tan rica. Que sabía ser mi abuela. Como dicen a veces los riojanos. Tengo muchas amigas riojanas. Ahí va. Me gustó, noe, la propuesta tuya. Me gusta, me gusta. Ahí va. De la medicina. Ahí va. Existe la geografía. Oh, no. Pele, ha llegado el agua. Para el dolor de la cabeza. Uy, no. No ha puesto el nombre. Pero mirá esas tostadas. Hay frutillas. Ay, por favor. Son de verdad, no son de plástico eso. No, no, son de verdad. Porque ya se están terminando las frutillas. Entonces, hay que consumirlas. Está bueno ese desayuno. No, tostadita integral con queso crema y frutilla. ¿Está bien, nutricionista? Sí, mientras él se está comiendo la chocotorte. Qué bien. Ay, siempre tenés esa. Vas al nutricionista, el nutricionista se come sopa y pillas. Ya vos te hice, comete una manzana. Ay, Dios mío. Ahí va. Me voy a sentar. No dijo nada. Con sensación. Me gusta, me gusta eso. Mira, punta de la silla. Brazos. Vamos a cerrar y abrir con las piernas. Acompañamos, acompañamos. Ahí. Punta de pie. Estar atentos, Parque de Mayo, porque si llueve, no hay clase. Ahí dice, hola, sentite joven. Hoy está para hacer unos churros. Los hacemos junto a mi hijo de 6 años, que le encanta cocinar. Mientras los comemos, jugamos. Te amamos, Cari. Carla, 990. Carla, escribime por privado. Y lo traemos a cocinar, a vos y a él, un día. ¿Te parece? Vos te animás a venir con tu hijo, tu sobrino, a cocinar, pero tiene que ser copado. Así que, Carla, estás invitada. Escribime por privado y podemos hacer una cocina. Unos churros y los hacemos acá. Por Dios, qué rico. Ahí. Abrís y cerrás. Abrís, cerrás. Ay. Ay, baby, no me llames, porque hoy estaba feriadito y si vamos a estar como la noé, la bitch, trampita, dijo. Hoy está para trampa. Bueno, hoy estoy despechada. Entonces, ¿qué hago? Trampa. Qué lindo, un día tramposo. ¿Qué habré hecho, Trampa, yo? En la escuela. Buen día. Confieso que hace poco empecé a verte. Y la verdad que me encanta tu programa. Tu actitud, los consejos, etc. Natalia Rawson. Nati. Muchas gracias, Nati. Mirá, yo te voy a invitar. Dice, hoy estoy... ¿Está para lentejas? Sí. Qué rico, con choricito. Ya me mandó mensaje mi marido para que haga. ¡Opa! ¡Opa! Me gustó. Bienvenida, porque si te gusta el programa y te suma, eso es lo que vale. Yo te invito a que vayas a las clases del Parque de Mayo, que son lunes y miércoles, 15 horas. Un grupete hermoso. Y si no, Parque de Rivadavia, lunes y miércoles, 20 horas, gratis. Bueno, hacete las lentejas y después contame cómo te fue. Con choricito, papita, qué chico, por Dios. O con una costeletita de cerdo. Eso estaría buena. Ahí. Cambio. Ahora voy al medio, me paro y aflojo acá. Un, dos, tres. Y le metés un bailecito, ahí. Lado a lado. Te quedás. Me siento con mi baby. Va. Uno, dos, tres. Y de esta manera, nos vamos a ir. Nos vamos. Lo dimos todo. Así que, pero aprovechad toda la programación que hay en Telesol, porque Telesol somos todos. Y gracias por todos los mensajes. Hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Gracias.